Muy buenas y fantásticas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí enigma jugando Howard Legacy? Vamos a continuar jugando, nos quedamos aquí en el vivero. Tengo aquí a los animalitos, estos están haciendo... Sí, lo del tema este de... Claro, es que ya tengo un nuevo artilugio. Vale, lo tengo por aquí. Vale, recoger... Te voy a actuar... Vale, vamos a ver. Y esta que me ha dado una poción de concentración, y esta también de concentración. Vale, y... A ver... Esto será más útil cuando tenga algo que identificar. Esto es lo que decía. Vale, vamos a ver. Telar mágico. Vale, vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos a ver. ue este telar encantará entrar encantado dice añadir un atributo a una prenda de ropa mejora una prenda de ropa dice el equipo cuenta con un medio principal de las estadísticas de ataque y defensa utiliza materiales mágicos en el telar encantado para mejorar tu equipo añadir un segundo medio de estadísticas o para aplicarle atributos puedes rescatar animales nuevos en las guardias de animales o desbloquearlos en las misiones los atributos nuevos se consiguen en los campamentos de bandidos usa el telar para mejorar tu equipo ya, ya, ya entiendo vale claro, pasa que a ver que tengo yo puesto es que no me acuerdo como no tengo como tengo cambiada la apariencia pues no lo sé также no lo sé como no lo sé y lo sé o sea puedes meterle o mejoras o atributos o 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 vale 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 entiendo vale bueno bien está bien esto del telar la verdad ha salido bien debería enseñárselo a dick o 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 te atrae más nada quizá en otro momento vale o 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 veamos si hay algo que necesites vale voy a comprar esto porque me hace falta gracias por tu confianza no es mierda estoy comprando cosas que vale 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 ha sido un placer o 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 es eso tío joder reconozco las pruebas de merlín o 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 hostias así que bueno no debería investigarlo ¡Lumos! ¡Rebelio! Ya está, un suéter. Vale, no lo digo yo, o sea, a lo mejor tirándote ahí y se abren, pero no. ¿Y esto sigue a ir evitando? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, qué sorpresa más agradable. ¡Lumos! 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 Ah, mira, voy a ir de sapos La mala del tesoro Vamos a ir aquí Rebelo No vas a colaborar, veo Joder No hay que ponerse así No quiero hacerte daño Leviosa Ya pasó todo, cálmate Leviosa Leviosa Confirma Defina No hay que ponerse así Leviosa No hay que ponerse así 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 No hay ni un árabe No hay ni un árabe Vea ¡Rebelio! Yo me ocuparé de ti Yo me ocuparé de ti Yo me ocuparé de ti Joder, tanta vuelta me hace dar para ahí Joder, tanta vuelta me hace dar para ahí Joder, tanta vuelta me hace dar para ahí Te tengo de mí, guys ¿Vale? Por cierto, se los tengo que llevar a los de mig, guys estos ¿Vale? No No Al final los juegos de mundo abierto... Hay muchas chorraditas a veces, no sé O sea, está bien, ¿no? No, pero... ¡Rebelio! Pues con esto no puedo hablar, ¿o qué? Pues nada Con esto no se puede hablar ¡Rebelio! 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 Y no, no lo creo Estúpido Milo y sus planes absurdos ¿Milo? Era amigo mío Era amigo mío Vino a verme hace unos días con un plan brillante para ganar un dinero rápido Lo único que tenía que hacer era seguirlo al bosque prohibido Si hubiera sabido que quería conseguir veneno de una acromántula... Pobre Milo No se merecía una muerte así Lamento mucho lo que le pasó a su amigo Gracias No puedo pensar en él El cuerpo de Milo sigue en la cueva con la prófuga ¿La prófuga? Milo llamaba así a la acromántula Le gustaba mucho el dramatismo La verdad es que antes de morir, Milo me suplicó que me llevara este reloj de bolsillo Para que su hija tuviera algo con lo que recordarlo Pero... Me marché ¿Quién arriesgaría su vida por veneno de araña? Como ingrediente para pociones, el veneno de acromántula es muy valioso En gran parte porque es casi imposible conseguirlo de una acromántula viva Como ha demostrado el pobre Milo Si tengo tiempo, puedo intentar recuperar el reloj, señor Adley Ni se te ocurra ir a la cueva de la acromántula ¡Te matará! Por favor, olvida todo lo que he dicho ¿Dónde estará la cueva de esa acromántula? No sé qué tal me iría en un sitio como este ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¿Qué pasa? El caso es que los interiores están currados. La verdad es que se los curran los interiores. El che no salta el muro. El que 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 no salta el muro. ¿Será una prueba de Merlin? No tengo en serio suficiente. Joder. El que no salta el muro. 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 ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? El que no salta el muro. 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 Te tengo, Demi-Guys. ¡Rebelio! A ver si arriba hay algo. Seguro habrá un cofre o una cosa. Ah, pues no. Parece un lugar sacado de un cuento. ¡Rebelio! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demasiado ha durado esto. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! Bueno gente, pues nada, como siempre agradeceros a los que os habéis pasado por aquí un ratito. Un fuerte abrazo, cuidaros. Chao. ¡Rebelio! ¿Qué tramas ahora?